Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, yeah, ca, para la muñeca, por favor, yeah, ca, en la discoteca, que calor, yeah, ca, para la muñeca, por favor. La rubia no me entiende si yo le hablo en español, pero se aprendió la canción a la perfección, por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación. Que calor, que calor. Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, yeah, ca, para la muñeca, por favor, por favor. Las mujeres me las como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tú le das abajo, mami, con muchos a ojo, como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Dale, dale, báilalo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueves poco. Calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que real. Que calor, que ca, en la discoteca, que calor, yeah, ca, para la muñeca, por favor. Que ca, en la discoteca, que calor, yeah, ca, para la muñeca, por favor. Que calor, que calor, yeah, ca, en la discoteca, que calor, yeah, ca, para la muñeca, It's not Colombia All right Colombia Not Colombia Colombia It's not Colombia